Mujeres que están en etapa reproductiva, que están pensando en tener hijos, aquellos que ya lo tienen y están en etapa de lactancia, que importante es tener espacios dignos para que si usted anda en la calle y necesita hacer un alto para poder amamantar a su bebé, tenga precisamente donde hacerlo. Está con nosotros el regidor en Guadalajara, Salvador de la Cruz, que presentó precisamente la iniciativa de abrir más espacios públicos, y nos da mucho gusto recibirlo aquí en C7. No, gracias por invitarme y aquí estamos listos. A ver, ¿en qué consiste sobre todo este tema de hacerlo público estos espacios? Mira, primeramente decirte que la iniciativa acabe por una visita que tuvimos de un grupo de señoras y trabajadoras con la necesidad de tener un espacio digno para poder amamantar. Era un grupo reducido, pero coincidió que, tú recordarás que hace algunos meses, ya casi un año, hubo un incidente en una plaza comercial de una mujer que hasta la sacaron porque estaba amamantando a uno de los menores. Es ahí donde me pongo a documentar y presentamos la iniciativa para efecto de que en todos los espacios del gobierno municipal se hubiera un espacio digno donde las mujeres pudieran amamantar. Recordar, sale sobrando, que todos saben la importancia que tiene que ver la leche materna en las primeras etapas de la vida del menor, del infante, y es ahí donde la iniciativa va en dos sentidos. Ya se aprobó en comisiones, en la Comisión de Derechos Humanos. La primera parte es sumarnos a la campaña internacional, que es en el mes de agosto, del primero al siete de agosto, para efecto de hacer una gran difusión de los beneficios de la leche materna. Esa es la primera, que ya como ayuntamiento se suma a toda la campaña. Y lo segundo, en forma muy categórica, es primero que ya se autorizaron dos puntos, tanto en la unidad de reforma como en la propia presidencia municipal, para efecto de incorporar dos lactarios que reúnan las especificaciones técnicas para efecto de que se puedan realizar. Muy bien. A ver, uno de estos lugares es precisamente el Palacio Municipal de Guadalajara. Así es. Uno es en Palacio Municipal y otro es en la unidad de reforma. La instrucción por parte del acuerdo es que se busque el espacio que no esté cerca de baños, que no esté cerca de donde se recopila la basura, sino que sea un espacio confortable. No es de más de 10 metros, 10, 15 metros, donde hay un sillón, un refrigerador, un contacto, una mesa donde puedan ponerse algunos de sus utensilios, una llave para efecto de lavar algún tipo y alguna situación, y que ahí puedan con toda la tranquilidad amamantar a sus menores. De primera mano van las trabajadoras, para que sean todas las trabajadoras del gobierno municipal, pero la idea es de que quede abierto si alguna usuaria que está acudiendo a alguna dependencia puede utilizar las mismas para que ahí puedan amamantar a los menores. Estamos hablando de dos puntos. Dos puntos y la idea es irnos expandiendo ya poco a poco para que si llegamos a tener los recursos y la capacidad en todos los puntos del municipio de Guadalajara, se tome el punto de acuerdo para que ahí se establezcan todos los lactarios. Está diciendo que en cada oficina pública... En cada edificio público, en cada edificio público haya cuando menos un lactario. ¿De qué depende? De la cantidad de número de usuarios y de la cantidad de mujeres trabajadoras que obren cada punto específico. Va a haber lugares donde no haya mucha cantidad de usuarios y sean puros hombres trabajadores, pues a lo mejor ahí no se va a incorporar alguno. Pero las unidades administrativas, yo creo que de primera mano debe haber cuando menos un lactario con las características que ya fueron aprobados y que manda los lineamientos el Organismo Mundial de la Salud y la propia Secretaría de Salud. ¿Ponen el ejemplo a nivel nacional? Bueno, pues estamos marcando una pauta. No está fácil. Hay otra iniciativa que está pendiente por dictaminarse que no quedarnos nada más en los espacios públicos, también en todas las tiendas departamentales grandes. Ojalá podamos que aparejada con la licencia de operación, uno de ellos sea un espacio de lactarios. Esa apenas está en proceso, va muy de la mano con esta, la presentó otra compañía regidora, pero va muy acuatadita con este tema. Esto sería obligar, por llamar de algún modo, pues estas iniciativas, estas empresas privadas a que tengan estos lactarios. Yo voy y abro mi empresa enorme dentro del municipio de Guadalajara y una de las condiciones es tener un lactario. Así como es su obligación que tenga un baño y las especificaciones técnicas de protección civil, entre otras cosas, que haya un espacio digno para las usuarias para que tengan un lactario. Ustedes han visto que el funcionamiento, la labor, el trabajo de estas mujeres es más efectivo, ellas son más productivas cuando se les da la oportunidad de lactar. Bueno, fíjate, hay criterios incluso hasta internacionales que no nada más ellas, hasta el desarrollo del menor, el contacto con la mamá, el lapso no tan provocado del contacto, es en beneficio incluso del menor. Y en ese sentido, también más el sentido de la iniciativa, tener la posibilidad de que a instantes, esos momentos, independientemente de los lapsos largos de trabajo, tengan la oportunidad del contacto con el infante. No hay ninguna queja en el sentido o que haya tocado la puerta alguna mujer y les diga, bueno, esto no está funcionando, hay mucha resistencia por parte de nuestros compañeros o de nuestros, que son nuestros superiores en el tema laboral, los mismos funcionarios del Ayuntamiento de Guadalajara, por ejemplo. No, hasta ahorita no, al contrario, y un dato nada más te lo dejo, de cada 10 mujeres trabajadoras, una es la que amamanta a sus hijos, y de términos generales, de acuerdo a las estadísticas que tenemos, de cada 7 mujeres, una amamanta en términos generales, y es donde está la preocupación ahí de acercarnos por cuestiones propias del menor, en beneficios del infante, y de la oportunidad que tiene la mamá de amamantar a sus menores. ¿En qué edades estamos hablando de estas mujeres que están en esta etapa? En etapa reproductiva, en etapa reproductiva desde luego, ¿no? Estamos hablando desde 18 hasta 35 años más o menos. En promedio. En promedio. ¿Qué es el número de personas que laboran, por ejemplo, hablando del Ayuntamiento que están ahí en la Presidencia Municipal de Guadalajara? Bueno, el universo de empleados de Guadalajara son alrededor de 13 mil empleados. O sea, de esa gama, un... Por ejemplo, voy a hablar del DIC Guadalajara, que lo conozco muy bien. El 90% eran empleadas de un universo de casi mil empleados. O sea, 900 eran mujeres. Imagínate si no hay la posibilidad de que haya. Y así nos vamos en el CIMI, cuando menos es como el 35 al 40% de mujeres en el caso del municipio de Guadalajara. ¿Va a requerir solamente tener una habitación acondicionada? Eso es lo único. Eso es lo único. No se necesita construir. No, es buscar un espacio digno de entre 7 hasta 12 metros cuadrados donde haya una silla o un espacio cómodo donde se pueda sentar, una mesa, un lavamanos para cualquier tipo de situación. Una conexión eléctrica, un pequeño servivar, por si hay que dejar algún tipo de situación. Y prácticamente es todo. Pero si hay la necesidad de un presupuesto extra. ¿Se aprobó dentro de una partida, por pequeña que sea, para cada una de estas instancias? Va, se contempla dentro del mantenimiento que estamos próximos a aprobar. En la próxima, ya estamos antes del 20 de diciembre en el presupuesto de egresos. Dentro de la misma partida, para efectos de mantenimiento, no pinta, no pinta. ¿Por qué hay para todos los municipios la orden de que dentro del presupuesto municipal se destine una partida a políticas de género? Bueno, esta sí está contemplada, pero acuérdate que la repartimos ya en acciones. O sea, obras públicas ya trae determinado punto en caso de hacer obras. En el caso de parques y jardines, se va en beneficio algún parque. En el caso de las mujeres, cuestiones de género, también algún tipo de acción o programa específico. En el caso de este, no impactaría prácticamente nada. Ya formaría parte de ese gran esquema que se tiene para efecto de la instalación de un... Lo difícil sería nada más buscar ese espacio y lo demás prácticamente es buscar de otras dependencias para instalarlo. Las personas que van porque necesitan hacer algún proceso ahí en la presidencia municipal de Guadalajara es simplemente entrar, acercarse... Y pedirle información dónde está el lactario y que vayan y... ¿Ya está funcionando? No están funcionando. La iniciativa se aprobó ya en comisiones y yo creo que antes de que nos vayamos va a estar aprobada para efecto de que el próximo año ya contemos con los dos lactarios, tanto en la presidencia municipal como en la unidad de reforma y de ahí buscar todos los alternativos en las otras unidades administrativas. ¿Para cuándo? Pues yo espero que este año estemos casi al 100% en todas en este 2017. ¿Para el 2017? Para el 2017, porque es todo un proceso, es buscar el espacio, acondicionar lo que se sería rápido y dar la información. Vámonos fijando cómo meta en agosto del 2017 está... Ay, es que el área ya está ahí, no necesitan construir nada. No, 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 pero yo me refiero para que esté toda la expansión de todos lados. Yo creo que tanto en la unidad de reforma como en la presidencia municipal no debe tardar de uno o dos meses. Sí. En esos dos puntos. Pero la idea es que esté en todo el municipio. Hay que esperar a ver cómo nos va. Claro, y nosotros aquí en el 2017 nos comprometemos, por supuesto, a cada vez que se abra un espacio en Guadalajara, nosotros hacerle partícipe precisamente a todas las mujeres que estén en este proceso de lactancia. Muchísimas gracias, regidora. No, gracias, y con el compromiso de informarle en cuanto estén, para efecto de que ustedes se anuncien, ya está habilitados. Así es, y aquí pendiente, por supuesto. Vamos a la pausa. Gracias, Trini. Gracias, así siempre. Gracias, regresamos. Gracias, Trini.